¿Listo? Por favor, comenten si pueden visualizar mi pantalla. Señor. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. En nuestro curso de EPIC vamos a ver los siguientes comandos. Vamos a ver los siguientes comandos que me asignaron, ¿correcto? Tenemos el touch, el ls, el mv, el rm y el mrdir. El comando touch nos permite, entre otras cosas, crear archivos de la terminal como archivos vacíos. También cambiar marcas de tiempo de archivos o carpetas, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear un archivo. Es sencillo, solo colocamos el comando touch, el nombre de nuestro archivo. Voy a poner mi archivo. Acá tenemos que agregar la extensión de dicho archivo, es decir, el formato que le vamos a dar. Puede ser cualquiera, en este caso yo le voy a poner un txt. Ya está creado mi archivo. Este comando touch también tiene la información de marca de tiempo de los archivos. Costa con tres atributos. Contamos con el tiempo de acceso, el tiempo de modificación y el tiempo de cambio, ¿no? Para el tiempo de acceso, este nos permite ver cuándo fue la última vez que se leyó el archivo. Y el tiempo de modificación nos permite ver la última vez que se modificó el contenido de un archivo, ¿no? Al igual que el tiempo de acceso, también forma parte de los metadatos del estado de archivos. A cambio, el tipo de cambio, este nos permite ver la última vez que se modificaron los metadatos, ¿no? Por ejemplo, permisos. Con este comando, el stat, este comando nos permite mostrar información detallada del archivo, ¿no? También podemos visualizar u obtener datos. Por ejemplo, el tamaño, el tipo de archivo, permisos, hay nodos, ¿no? Voy a poner el archivo que fue creado. ¿Ves? Como les comentaba, acá se ve el acceso, la modificación, el cambio y la creación, ¿no? Bloque de entrada y salida. También podemos establecer un tiempo de acceso y modificación específico en el comando touch. Por ejemplo, yo voy a poner touch. Con la opción menos de, entre comidas simples, voy a poner el 25 de mayo, el 10 de mi cumpleaños. Y el minuto de mi archivo, ¿correcto? Y acá fue cambiado el nombre, el acceso y la modificación. No, correcto, disculpen, solo la fecha. Si quiero cambiarla ahora, es la misma, además, syntaxics. Pero acá cambio el, fecha es la hora, 22, a las 4 de la tarde. Sería a las 4 de la tarde. ¿Cómo hago un comando para juntar los lados syntaxics? Simplemente con un comando touch, menos t, acá pongo el año, voy a poner mi año, el mes, el día, la hora, los minutos, punto, el segundo. Lo segundo, ¿no? Acá pongo el nombre de mi, de mi txt. Ah, no, disculpen, es el menos, menos t. Disculpen. Ahora sí. Podemos visualizar, que ya se cambió, ¿no? El acceso y la modificación. Si solo quiero cambiar, por ejemplo, el acceso, coloco el touch, menos a, con la opción menos a, y mi txt. Acá me está cambiando nada más, pero a la hora actual. Por ejemplo, ya estamos las 7 y 57. Y para cambiar el modo de modificación, con la syntaxics nada más, el menos, menos m. Aunque también ya lo cambia, con la hora y todo, ¿no? Pasamos al siguiente comando. El comando ls. Este comando, el comando ls es uno de los más comunes, por no decir el más común, ¿no? Este comando se utiliza para listar archivos o directores en Linux y otros sistemas operativos basados en Unix. Este comando, este, nos permite enumerar todos los archivos o directores en el directorio actual, a la redundancia, de forma predeterminada e interactuar con ellos a través de la línea de comando, ¿no? También el comando ls acepta algunos indicadores, también conocidos como opciones, que son información adicional que cambia la forma en la que enlista los archivos o directores en el terminal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ls, quiero listar un directorio que hay dentro de mi directorio, pues, acá dentro de mi directorio está el directorio A, B y C, ¿correcto? Este es para listar directorios, listar archivos dentro de un directorio, ¿correcto? Quiero listar, por ejemplo, archivos en el directorio raíz, solamente con el comando ls espacio raíz, ahí también está listando todo el encuentro en la raíz. Si quiero listar, por ejemplo, solo directorios y no quiero que se encuentre ahí ficheros ni nada, pongo el comando ls espacio menos d espacio asterisco raíz y acá me está trayendo todos los directorios, más no ficheros u otras cosas, ¿correcto? Si quiero listar, por ejemplo, archivos de subdirectorios, pongo el comando ls espacio asterisco y acá me está trayendo los subdirectorios, el archivo con sus subdirectorios que tengo, ¿no? Entre mi computadora. Por ejemplo, si quiero listar archivos recursivamente, solo pongo el comando ls espacio menos r mayúscula y acá me está recursivamente, ¿no? Por ejemplo, quiero listar archivos con sus tamaños, ¿no? Pongo el ls espacio menos s y acá me está trayendo con sus tamaños, ¿no? El 4, 4, 0, que no tiene nada en mi archivo, que él le acabo de crear. Y particularmente, para listar archivos en formato largo, particularmente uso este comando siempre como trabajo, pues, lls espacio menos l. Acá lo que me bota es los permisos del contenido, el número, el enlace del contenido, el propietario del contenido, ¿no? El propietario del grupo del contenido, el tamaño del contenido en bytes, el mes, ¿no? El día y las horas, ¿no? Y acá hasta podemos encontrar directorios o archivos, ¿correcto? También, si quiero listar archivos en forma largo, pero en tamaño de archivos legibles, yo le digo tamaño humano, por así decirlo. Es lls menos espacio menos lh, ¿no? Acá lo traen ya en versión humana, ¿no? Yo le digo de esa manera. Por ejemplo, si quiero listar archivos ocultos, simplemente es con lls espacio menos a. Acá me está trayendo ya archivos ocultos, datos ocultos. Por ejemplo, si quiero listar archivos y generar resultados en un archivo, no, voy a dar redundancia, pongo lls mayor. Un poco no me pillo flores. Punto txt. Que hay dentro de flores. ¿Ves? Aquí ya me está trayendo todo lo que he extraído, ¿no? Así vamos. Para el comando mv, el comando mv significa en español mover. Este comando tiene dos usos. El primero que hemos utilizado es para mover tanto archivos como carpetas, ¿no? Pero también se utiliza para nombrar los mismos. Es decir, para cambiar el nombre de un archivo a una carpeta. Veamos ejemplos de estos comandos. Ven acá. Por ejemplo, ¿cómo mover un archivo a un directorio? Comando mv. Quiero poner, quiero cambiar este... Quiero mover mi archivo al directorio documentos. Listo. Listo. Simple, ya lo moví. Ahora está en mis documentos. Acá se encuentra el archivo expo. ¿No? También, por ejemplo, ¿cómo renombrar un archivo? Simplemente también con el comando mv. Mi nombre de mi archivo. Voy a poner... El de flores. Quiero poner a González. Listo. Ya lo cambié de flores a González. Simple, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿cómo hacer frente a la sobrescriptura de un archivo al moderno? Simplemente con la opción mv menos i. Vamos a ver acá un poco sobre las opciones que nos brinda este comando. ¿Veis? Acá, con el comando menos i, este nos pide la confirmación antes de suscribir. ¿Correcto? No, el S reemplaza el sufijo del respaldo habitual. ¿En la U me trae el update? No. ¿Cierto? Vamos a ver el siguiente comando. Ahí lo puse acá en mi documento. Listo. Veamos el siguiente comando RM. El comando RM cumple la función de eliminar archivos y directorios del sistema de archivos. Este orden debe utilizarse con cautela, ya que puede ser muy destructiva, ¿no? Debido a que el ejecutar por defecto borra los archivos sin pedir confirmación. ¿No? Es... Borra más que todos los directorios... Los archivos, ¿no? Por ejemplo, quiero poner RM, quiero borrar el archivo González, pero si coloco la opción menos i, González, este me da... Este me da una confirmación para borrar. Ok, acá me dice borrar el fichillo regular González. En este caso lo voy a dar no. También podemos forzar, este, una eliminación con el comando RM en la opción menos f. Acá voy a crear uno. Mira, voy a crear un archivo. Touch. Mi archivo 2. Punto txt. Ok. Le voy a dar permisos. Con esta opción RM menos f, este archivo es para que no fuerce la eliminación. O sea, si yo lo quiero borrar simplemente con el RM archivo 2, este me pide una confirmación si lo quiero borrar o no, ¿no? A cambio con la opción menos f, simplemente lo fuerza. No, ya no me hace la consulta. ¿Ves? Simplemente ya lo fuerza, ya no se encuentra. ¿Listo? También tenemos la eliminación cursiva. Esta eliminación resulta... Realiza un recorrido en el árbol y elimina todos los archivos y subdirectorios, recursivamente el directorio principal, el padre, ¿no? Por ejemplo, acá yo creo un directorio padre. Padre, hijo, ¿no? Y quiero eliminar todo. Simplemente lo pongo... Pongo el RM menos R, directorio padre. Y ya simplemente me borra todo. O sea, hasta el padre e hijo, ¿correcto? Quiero poner el RM de su versión. Versión. Y acá me dice... ¿Dónde está el comandos? ¿Comandos sí? Bueno, seguimos con el siguiente comando, el RM de medir. Este comando sería para borrar directorios o subdirectorios vacíos de nuestro sistema, ¿no? De archivos. Este directorio elimina los subdirectorios vacíos y el directorio padre, ¿no? Eso sería... Aquí estamos. Un momento. ¿Dónde estamos? Y acá nos dice... Borra los directores vacíos. Con la opción de P, este elimina directores y sus procesadores, por ejemplo, con esta opción de menos P, ¿no? Pero básicamente, particularmente, este sería básicamente el uso del comando de medir, ¿no? En mi opinión, recomiendo usar el RM porque con él nos evitamos la necesidad de vaciar un directorio. Sobre todo cuando estamos en un momento... O nos tomamos con un momento en que una carpeta se encuentra con muchos subdirectorios y muchos archivos. Esta va a demorar mucho, ¿no? Más sencillo sería eliminar todo de golpe con el comando RM y la opción menos R, ¿no? Para que este lo elimine de manera recursivamente. Es por ello que yo utilizo un poquito más el RM. Bueno, ingenieros. Entonces, por mi parte, voy a exponerle... Ya les comparto pantalla, permítanme. Pueden visualizarla. ¿Tiene mi pantalla, ingenieros? Sí, me va llena. Gracias. Bueno, entonces, les voy a exponer los siguientes comandos, que serían el TAR, el CEPILLO, el DD, el FILE y el STAT. Bueno, vamos a empezar por el TAR, que es el que nos permite crear archivos TAR, pues lo que hace es convertir un grupo de archivos en uno solo. Y también nos sirve para comprimir, o sea, reducir el peso de ese archivo que estamos convirtiendo a TAR. Más que todo, lo utilizamos en las ventajas de este archivo vendría siendo, pues, que tiene una compresión del 50%, su compresión es eficiente, por lo tanto es muy utilizado en la parte de Linux. También, al momento de comprimir, reduce el tamaño drásticamente, tanto de los directorios como de los archivos y de los ficheros, de lo que nosotros queramos comprimir. No altera las características de los archivos ni de los directorios, los permisos y las particularidades, pues, todo permanece intacto. Está disponible en las versiones que más usamos en Linux. Ya viene por default en estas versiones y, pues, se encuentra también disponible en algunos Android, que son compatibles con Linux o más antiguos. Es fácil de usar y, pues, comprimir y descomprimir rápidamente. Vamos a crear un archivo TAR. Lo primero que es el comando TAR para poder crear este archivo. La opción C lo que nos permite es crear el archivo TAR. La opción V nos va a mostrar en pantalla lo que está comprimiendo ese comando. Y la opción F nos va a decir, le estamos indicando al comando que lo que sigue es el nombre del archivo .TAR. Entonces, vamos a agregarle prueba TAR.TAR. Le vamos a decir, antes que nada, me enlistemos los archivos que tengo acá en este momento. Para saber cuáles vamos a comprimir. Entonces, les decía CFV, el nombre que le vamos a asignar a este archivo, prueba TAR.TAR. Vamos a juntar el archivo 1.txtad y el archivo 1.txtad. Ah, sí. Nos juntemos otro. Archivo 1.txt.ab. Listo. Acá nos está mostrando, pues, qué archivos fue los que comprimió. Si nosotros, en llegado caso, voy a hacer otra prueba. Prueba 2. No le indicamos la opción V. Simplemente ejecuta el comando y no nos muestra qué fue lo que hizo. Entonces, si le damos en el S-LT-Direct, aquí tenemos los dos archivos creados con este comando. Podemos enlistar, digamos, si tenemos el archivo y no sabemos qué contiene ese archivo, entonces podemos enlistar su contenido como tal con la opción T. La opción T nos va a permitir esto, mostrar en pantalla lo que contiene. Y la F, ya la conocemos, que es para indicar el nombre del archivo que vamos a usar, que es el .tar. Acá nos muestra, efectivamente, que tenemos esos tres archivos comprimidos bajo ese .tar. Para nosotros desempaquetar el contenido de este .tar, lo que debemos es indicar la opción X. La opción X nos va a permitir sacar o extraer lo que contiene el archivo que hemos creado. Lo más probable es que me sobrescriba lo que ya tenía. S-LT-D. Pues, ya como tenía los archivos acá en directorio, pues por eso no me muestra la diferencia. Lo único es acá. Bueno, los que comprimimos ahorita. Nosotros también podemos empaquetar junto combinación entre archivos, directorios o ficheros. Podemos comprimir entre, revuelto, con el mismo comando, como lo hemos visto ahorita. Tart nos permite reducir el tamaño de estos archivos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, do-ch, voy a enlistar el peso del archivo text, el peso del archivo picturing, y el peso del archivo, el ta-a. Acá tenemos que pesa 4.k, 28k y 4.k. Si queremos comprimirlo para que sea mejor el manejo de archivos, lo que vamos a hacer es indicarle la opción Z. La Z nos va a permitir utilizar el programa, el software libre, que es el GZIP, y pues esto con el fin de un mejor manejo de datos, de manera más segura y evitar, pronto, errores humanos que comúnmente pasan. Entonces ya la C ya sabemos que es para crear, la V para que nos muestre, la F para indicarle que el siguiente es el nombre del archivo, y la Z para utilizar el software libre, que es el GZIP. Indicándole el, vamos a decirle que sea prueba 3, punto TAR, y también tenemos que indicarle la extensión del GZIP, para que esto no nos vaya a mostrar el punto de algún error en un momento, o no nos lo comprima. Le indicamos que archivos queremos comprimir, entonces voy a decirle que el archivo principal que tengo acá, y el video mp4. Ya, acá nos está mostrando que efectivamente ya lo comprimió, y tenemos nuestro archivo punto YZ. Si lo queremos, ah bueno, antes de, quiero mostrarles que efectivamente haya reducido su peso de prueba, 3, punto TAR. Miren que acá tenemos 1,5 MB, del archivo que contiene, perdón, creo que hice acá algo, miremos cuánto pesaban estos dos archivos, archivo principal, y el video. Se me pone este disco. Listo. Tenemos que pesa 8 kilobytes y 1.5 MB, pero el archivo junto con el archivo principal lo que pesa es 1.5 MB, debido a que este es formato video, entonces es un poquito más complejo comprimirlo. Si nosotros de pronto queremos, es solo archivos punto TX, entonces acá lo que le vamos a decir, que no sea video, vamos a decirle que sea archivo 1.TXD y archivo 1.TXC. Y si, miremos, comprometemos el peso de estos archivos. archivo 1.TXD. Ahí otra vez el asterisco. Perdón, se me fue el asterisco. Listo. Acá nos dice que es 8.K, 4K y 4K. Acá como ya lo comprimimos, miremos cuánto nos pesa ese archivo, que sería... Lo sobre escribió, sobre prueba 3, 4K. O sea, lo que actualmente sería 16K, nos está ahorrando un espacio de 12K, 12 kilobytes. Por lo tanto, pues, efectivamente nos ayuda en manejo de distribución de disco. Ahora, vamos a ver. Al SH. Ok, para el total, super. Gracias, Diego. Esto, también nosotros tenemos otro software, otra herramienta para compresión de archivos, que es el Vzip2. La diferencia con el Gzip o el Gzip es que el Gzip es más rápido, pero pues se comprime menos, o sea, el espacio que comprime es menor. Pero, pues, se obtiene un archivo más rápidamente. Ahora, el Vzip es más lento, pero comprime más. Hace más pequeño el peso de los archivos como tal que estamos usando. Y, pues, esto se obtiene un archivo comprimido más pequeño. Para nosotros comprimir con el Vzip2, lo único que tenemos que hacer es cambiar la Z por la J, que fue lo que, el comando que utilizamos ahorita, que es el CJVF. Podemos decirle, prueba4.vzip2.tar.vz, que es la extensión de este software, del Vzip2. Y decirle los archivos que queremos comprimir. En este caso, digamos que es la C, archivo1.txt, que es la B, y el text. Listo. Si lo encomendamos... Oh, perdón. Acá ya tenemos creado el prueba4.vzip2. Y también, esto, quisiera hacer una prueba directamente con el... Sobre el que quedamos ahorita, que nos dio 4K. Del lugar de la Z, vamos a agregarle la J. Y lo sobrescribe, porque no le cambié el nombre. Bueno. Do... Do-shc... Prueba3. En este caso, pues no podemos notar mucho la diferencia. Nos sigue mostrando los 4K. Bueno. El siguiente... Comando que les vengo a mostrar sería el CPO. El CPO. Es similar al TAR, lo que hemos... Hablado anteriormente. Pero, pues también esto... Este comando se utiliza para procesar archivos de... El CPO se utiliza para procesar archivos .cpio y también archivos TAR. Es conocido, pues, como una copia de entrada y salida. Realiza las opciones de copiar archivo o extraer archivos. Nosotros podemos crear un archivo CPO de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo ejecuto el comando LS, me va a enlistar, pues, el contenido del directorio que sé actualmente. Pero, también, esto lo que puedo hacer es comprimir o enlazar estos archivos en uno solo. O la salida del comando LS en uno solo. Lo que vamos a hacer es LS, el comando CPU, menos O. La O lo que nos va a indicar es que va a copiar, que va a crear una salida. Y, con el signo mayor, le vamos a indicar a dónde o qué archivo es el que queremos crear. Entonces, vamos a decirle archivo CPO1. Punto, la extensión CPO. CPO. Listo. Nosotros lo que vamos a tener acá es un archivo llamado, pues, con el nombre que le acabamos de asignar, que es el archivo CPO1. Y, si nosotros, voy a mandarlo a otro directorio para que no, para que podamos ver la diferencia y no me vaya a sobreescribir lo que tenemos acá. Archivo CPO1. Ah, perdón. Voy a llamarlo de otra manera. Dircipio. LS menos LTR. Y vamos a mover ese archivo CPO al directorio que acabamos de crear. Bueno, listo. Acá tenemos ya el archivo que acabamos de crear, que fue la salida del LS. Para extraer lo que habíamos acabado de comprimir o de guardar, de almacenar, de esa salida del LS lo que vamos a hacer es el comando CPO, la opción menos I, que es la que nos indica que va a extraer, y la menos, y la D, que es la que nos crea la carpeta, pues, del contenido de lo que estamos haciendo. Le decimos un CPO, el signo menor que, y el archivo creado. El archivo CPO1. Si le damos un LS menos LTR, obtenemos, pues, los archivos y los documentos que teníamos en la salida del LS. Entonces, lo curioso es que podemos nosotros obtener esa información de, por ejemplo, el archivo 1.xat. Acá tenemos la integridad del archivo. Y así con los demás documentos que acabamos de comprimir, de descomprimir. Bueno, por este lado, también con el CPO podemos estandarizar con el GZIP, de la siguiente forma, que sería LS. LS, el CPO, menos O, y inmediatamente que me compriman, o sea, que me reduzca el tamaño de ese, del peso común. Y me lo envíe, acá, a Perú, espérenme. Para mejor crear un directorio que sea original, vamos a decirle que es 2. Listo. Vamos a enviarlo al directorio 2 que acabamos de crear. Entonces, el es CPO, menos O, el GZIP, el GZIP, y le decimos que me lo envíe al directorio 2. Y en este le digo que el archivo se va a llamar prueba2.CPO.GZIP. Recuerden que siempre tenemos que indicar la extensión, el nombre de la extensión. Listo. Ya nos indica cuántos subloques obtuvimos de ello. Y lo decimos CD2, LS, menos LTR. Y acá tenemos nuestro archivo creado comprimido. Para descomprimirlo, el comando que utilizamos es el GZIP, menos C, para que nos cree. Y le decimos que es el archivo probado GZIP con la opción del CPO, menos C, que es para descomprimirlo. Listo. LS, menos LTR. Y aquí tenemos nuevamente todo lo que veamos guardado en este archivo. Listo. Salgamos un poco de esto. Acá seguimos en Spoo 2. Voy a remover un momento lo que acabamos de crear. Listo. El siguiente comando que les venía a compartir es el comando DD. Este lo que hace es hacer una copia de datos de un lado a otro. Por ejemplo, con este comando podemos copiar la información de un disco a otro, de manera íntegra, y pues fácilmente. Pero también podemos crear particiones vacías o crear como tal ese tipo de... Indicándole el tipo de bloques y la cantidad de bloques que requeramos, el peso de esas particiones o archivos. Una manera para crearlo podría ser con el comando DDD. Importante, tenemos que definirle el punto de origen. O sea, lo que queremos copiar. Le voy a indicar que sea la partición vacía, la cero. Y también a dónde queremos llevarlo. Entonces, OFF. Tenemos que indicar con el OFF. A un director que se llame... Prueba... Sí. Y después con el BS, lo que hacemos es indicarle cuántos bits dentro de cada bloque queremos encontrar. Entonces le voy a indicar que sea 1024. Y con el CON, cuántos bloques con bits. Dado que lo que estamos creando es un archivo vacío, por eso es que le puedo indicar la cantidad de bloques. Entonces, cuando ya se ejecute el comando, nos muestra el total. Si yo le digo LS-LTR, acá tenemos el prueba de 5 con la cantidad de bloques que yo le había indicado. Como tal sería una mica, aproximadamente. El comando... Si nosotros queremos ver el progreso, pues, acá hasta que no finalizó fue que nos mostró la salida. Entonces, acá, por ejemplo, si yo quiero que me muestre el progreso de ese comando, lo que le vamos a decir es un status, igual, progress. Y nos muestra como tal el progreso que nos está ejecutando este comando. Si, por ejemplo, en un futuro queremos hacer, como les comentaba ahorita, la copia de un disco a otro, voy a enlistar mis discos. Pues, no puedo hacer una prueba directamente de copia de discos porque no tengo un disco externo agregado, pero acá nos muestra, digamos, la cantidad de particiones que tengo. Y, bueno, nosotros enlistamos las particiones como tal y le podemos decir al DD que la entrada sea IF, la ruta de la partición o el disco que quiero copiar. Hagamos de cuenta que tengo un disco llamado SDA y le voy a decir que el comando OFF, o sea, hacia dónde quiero enviar esa información, que sea un disco con la ruta SDB. Si yo le indico a esto, él va a copiar todo el contenido del SDA al SDB, tal cual como esté la información. También podemos indicarle los bloques, qué tamaño puede contener cada bloque de esta información con el BS. Por ejemplo, yo quiero que cada uno sea con un mega. Pero no, no, como ya esta información es una información de tamaño fijo, pues no se va a necesitar o no se va a requerir como tal informarle la cantidad de bloques. Esa sería, pues, la manera como se podría copiar disco a disco o también se puede copiar particiones a particiones indicándole el número de la partición. Por ejemplo, quiero copiar la partición SDA1 al SDB. Acá es donde entra la parte que tenemos que tener claro qué particiones no están o cuáles están para asignarle un número desde el cual no exista la partición y este al ejecutar el comando DD la cree. Porque si lo llegamos a ejecutar de una partición que ya exista, podemos estar emplazando la información y obteniendo, pues, un resultado no deseado. Como les decía, pues, no puedo ejecutar el comando porque no tengo un disco externo o algo para hacerle la prueba, pero, pues, esa es la manera de ese comando. Tenemos también el comando FILE. Este comando, básicamente, es para conocer el tipo de archivo y ver información detallada de los archivos. Podemos, pues, le decimos el TR. Podemos, por ejemplo, desindicarle que me muestre la información del archivo txt.txt y nos dice que este archivo, pues, el nombre es txt.txt y que es un archivo tipo DATSI de texto. Si lo repetimos con el de video, nos va a decir que el nombre es video.mp4, que es una ISO de base mp4, y, pues, acá el tipo de distribución. Hay una manera para que nos lo muestre pronto más... para omitir, básicamente. El nombre del archivo es con la OV, que es la información más resumida. Si nosotros solamente le indicamos FILE asterisco, nos va a mostrar la información y el tipo de cada archivo, cada contenido de este... de este directorio, en el directorio que estamos actualmente, que es el EXPO2. Y, pues, nos va a decir, por ejemplo, que el archivo 1 es esto... texto unicode, que está utilizando el formato UTF-8 de texto, y, pues, la cantidad de líneas. También nos dice que esto es una imagen de JPG, el tamaño de la imagen, los componentes, la precisión, en fin, nos muestra toda la información de estos archivos que tengo actualmente en este directorio. Y, por último, les traigo el comando STAT. Es similar al comando FILE, pero, pues, nos va a ver... nos va a mostrar un poquito más allá de lo que tenemos. Por ejemplo, con el archivo que teníamos ahorita, nos va a decir... espérame, les borro esto para que no se vea tan feo. Acá nos va a mostrar el nombre del fichero, o del archivo, que es text.txt, el tamaño, la cantidad de bloques, que es un fichero regular. Nos muestra el dispositivo, que sería esto... acá, pues, los permisos, el identificador del usuario propietario y el identificador del grupo de propietario. También nos va a mostrar el acceso, el último acceso, la modificación, el cambio, la creación de la fecha, fecha con hora de este archivo. Nosotros podemos modificar estas fechas indicándole, pues, con el comando touch. Le podemos indicar, digamos, si la fecha de acceso, le decimos que la... vamos al archivo.txt.txt y le decimos el término... Ouch, perdón. Acá. Si ustedes se dan cuenta, acá ya cambié esta fecha, la fecha de acceso, que es la hora y fecha actual, pues, porque no le indiqué una hora en específico, o una fecha en específico. Pero, pues, a diferencia de acá que tenía las 19.37, ya tenemos la hora actualizada, las 20.33, que es la hora que tenemos actualmente. Lo mismo podemos hacer con la fecha de modificación de cambio y de creación, indicándole con las... con las opciones que sea... en vez de A, que sea M o C. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o algo que... podamos aclarar? Señor. Ay, no. Se la paso por internet. No, 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 no. Sin preguntas. Todo claro. Gracias. Gracias. Gracias.